Durante este foro, uno de los primeros foros de la reforma judicial en el que participan ministros y exministros de la Suprema Corte, juristas y etcétera, también participó Gerardo Fernández Noroña. Un Gerardo Fernández Noroña que efectivamente en estos momentos está envuelto en una controversia, en una controversia debido a situaciones internas de Morena y que, bueno, pues hasta cierto punto ha sido atacado desde varias cúpulas políticas aquí y allá, atacado también por algunas personas. Además, cuando tengo que decirlo con todas sus letras, no, 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 no voy a defender a nadie. No quiero que usted piense que esto es porque me cae bien Noroña, porque es mi cuate. No podría decir que tengo una amistad con él, lo conozco, no puedo decir que tengo una amistad, lo conocí una vez nada más en mi vida, no en Los Ángeles. Pero hay algo que se le tiene que reconocer a Gerardo Fernández Noroña. Si ha habido alguien que defiende a capa y espada con los con grandes, grandes argumentos a la cuarta transformación, al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum, ha sido Noroña. Tengo que decirlo. Sí, han habido encontronazos. Ahorita está sacando una bola de tweets de que en los que criticaba al presidente López Obrador. No, pues sí, no, la vida cambia. Uno puede cambiar de pensamiento de un momento a otro, pero no podemos ignorar todas esas veces en las que Gerardo Fernández Noroña ha defendido esa cuarta transformación desde su propia trinchera. La defendió desde la trinchera de la Cámara de Diputados y ahora probablemente lo haga desde la Cámara de Senadores como senador electo. Como defiende esta reforma electoral, perdón, de esta reforma judicial. Así es como Gerardo Fernández Noroña explica que no se trata solamente de una reforma, sino de una revolución. Escucha. No es una reforma, es una revolución al poder judicial, porque estamos planteándonos un esquema que no existe en ningún lugar del mundo. La elección por voto universal, secreto y directo de todas las integrantes, todas las personas integrantes del poder judicial. Jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros, ministras, porque le estamos devolviendo al soberano, al pueblo de México, el control a través del voto de los tres poderes de la República. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se hace una serie de planteamientos de modificación que ustedes conocen, no me voy a detener en ellos, no del tiempo. Pero sí me parece que no es una arrogancia, no es una falta de disposición a escuchar. Sí es una determinación tomada el 2 de junio por el pueblo de México que nos ha dado el mandato de que se elijan los integrantes del poder judicial por el voto. Bueno, ahí lo tiene usted, a Gerardo Fernández Noroña. Insisto, no le estoy dando la razón o me estoy poniendo en contra de Noroña. Simple y sencillamente, las cosas como son. Muchas veces aquí en Sin Censura le hemos llamado al doctor Noroña por las vacunas que le receta la oposición. Se las ha recetado muy buenas muchas veces. No, no, de verdad, esa es la realidad. Ahí está y podrán haber diferencias ahí políticas y lo que usted quiera, pero pero de que ha representado con mucha fuerza y defendido a capa y espada, a la cuarta transformación, a sus reformas, sus planteamientos y principios. Sí, ese sí es Gerardo Fernández Noroña. Pero qué ha pasado con este caso? Son lío que nos grabe. Qué ha pasado con el diferendo? Pues no mucho, no mucho. La verdad es que o es más, yo voy a pedir a Diana que no me grabe con esto. Si ya lo cortó, ya luego lo pegamos, pero al clip vamos a dejarlo en el mismo para que tenga este contexto. Por supuesto que tenemos que hablar de lo que ha venido ocurriendo ahí en en esta controversia en la que se ha visto envuelta Gerardo Fernández Noroña. Y hay que decir que efectivamente se reunió ayer por la tarde con la doctora Claudia Sheinbaum. Esto es lo que dice Gerardo después de esta reunión. Esto es lo que deja muy, muy claro que si va al Senado y que pues viene otra cosa de la que no puede hablar todavía. Esto es lo que dijo. Si me planteó algo que voy a valorar. ¿Qué fue la que me planteó? Pero fuera en el legislativo o en el legislativo. A ver, primero me parece muy importante que ella me haya enfrentado el que la comunicación es expedita y abierta. Y eso es un privilegio y una responsabilidad. Yo le agradezco mucho ese nivel de confianza y ese me parece el cargo más importante que cualquier otro que pudiera tener. El acceso permanente. El acceso permanente. ¿Pero qué le planteó? Ya habló con Ricardo Monreal, con Adán Augusto. Habló con alguno de ellos porque también expresaron que usted aparte empieza fundamental del movimiento. ¿Qué le planteó la doctora? ¿Qué le planteó la doctora? ¿Ya lo dije? No, pero no nos han dicho que lo que va a pensar. No, porque si no lo voy a aceptar para que lo digo y si lo acepto también para que lo dejo, lo voy a pensar. ¿Eres el ejecutivo o el legislativo? Bueno, pues ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Y a ver, aquí sí le voy a pedir al equipo que nos grabe.